Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy TiggyPrieto y estamos en una nueva noticia Palabras oficiales de Xbox, de Microsoft Atentos porque PlayerUnknown's Battlegrounds Ya tenemos la fecha, por lo menos, cuando va a salir en Xbox One Así lo ha confirmado Aaron Greenberg, así que no lo esperéis el 7 de noviembre con la One X Porque va a salir en navidades Este ha sido el comentario que Greenberg ha realizado a través de su cuenta de Twitter Donde además de reconocer una vez más el éxito del juego, The PlayerUnknown's Battlegrounds Ha asegurado que están trabajando duro para que el juego llegue a One las próximas navidades Es decir, a finales de 2017 Seguimos, en cualquier caso, ya sabéis, atentos a cualquier información que pueda salir Y la verdad es que con esta afirmación de Aaron Greenberg Pues se nos va un poco más allá de lo que esperábamos, no todo el mundo Así que habrá que esperar hasta finales de año, hasta diciembre Recordad que PlayerUnknown's Battlegrounds será un juego exclusivo de lanzamiento en consolas de One Durante un tiempo limitado Y Microsoft está luchando para intentar prolongar dicha exclusividad Que Sony está luchando para que sea lo más corta posible Una guerra en todo su uso, ¿no? Una guerra entrecomillado Ya sabéis, ya sabemos cuál es la zona de salida de PlayerUnknown's Battlegrounds Y va a ser en navidades Muchas gracias a todos por estar ahí Like, favoritos, y nos vemos en la siguiente Comparte la información Y sobre todo, dale like Hasta la próxima, chao ¡Suscríbete al canal!